El Ecuador ha decidido, el Ecuador tiene nuevo presidente, 13 millones de ecuatorianos estuvieron habilitados para acudir a las urnas y más del 80% lo hicieron. Ejercieron su derecho al voto y pues la presidenta del Consejo Nacional Electoral proclamó pues con la mayoría de los votos escrutados al virtual presidente, pues la tendencia se dijo fue irreversible. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Novo Asin. El nuevo presidente electo de los ecuatorianos se pronunció además sobre los problemas acuciantes de la sociedad, la preocupación más grande es la inseguridad, el ataque del crimen organizado. Bueno, que no se pueda salir a las calles y demás. Estas fueron sus palabras. Ya empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novo Asin, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. González aceptó la derrota y felicitó a su contrincante deseándole éxitos en sus funciones, pero también tendiendo puentes, dado que la revolución ciudadana sigue siendo la principal fuerza política y lo es además en número de asambleístas en el legislativo. Por lo cual invitó a estar pendientes de tender puentes y generar acuerdos mínimos para la gobernabilidad y sacar adelante al país en lo que es un corto gobierno de año y medio. Este es un proyecto político, es un proyecto de país que busca mejores días para los ecuatorianos. Y por supuesto al candidato ahora presidente electo Daniel Novo Asin, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad ni jamás salimos gritando fraude. Y la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas es la inseguridad. Esperan que el próximo presidente pueda realmente hacer política pública para enfrentar el ataque de las bandas organizadas del narcotráfico y también las bandas organizadas a nivel interno. Para eso conversamos con el experto Daniel Pontón. Hay que empezar poniendo la casa en orden, creo que ese es el principal reto. Creo que ahí, más allá de acciones puntuales, se necesita recuperar la gobernabilidad en materia de seguridad. Y eso es un desafío político e institucional muy fuerte. Yo creo que el tema carcelario es un tema que se cae de bruces. Una cosa que es muy fuerte en el país, creo que es un caso bastante único en el mundo y que claramente ha sido el factor de propagación del problema de la inseguridad, de la violencia, del crimen, de las bandas organizadas. Hay un problema enorme con la corrupción, por eso le decía el tema institucional es muy fuerte. El problema de la corrupción está ligado al tema de la impunidad. La corrupción no solamente es lucrar, también es socapar, es, digamos, encubrir gente. El caso de Vía Vicencio es terrible, ¿no? Cómo a puertas de una elección se matan seis personas, siete personas en las cárceles y nadie dice nada y todo el mundo mira por otro lado. Se politizó el tema. Entonces, creo que es una... Necesitamos dar un golpe de efecto en ese sentido, ¿no? Importante, ¿no? Necesita, obviamente, mejorar la gestión de la seguridad. Yo creo que eso va a implicar que va a haber una remoción completa del staff de seguridad, del gabinete de seguridad, porque se citan nuevas cabezas.